...pase de los martes, que a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, a veces no quiere, Berco... No es así. No quiero hablar con Siete Cases, porque sé que me voy a pelear. No es así. Prefiero no enfrentarme. Buenas tardes. Ahora quiere hablar conmigo porque estuvo en Rosario y la pasó bien. Por favor, qué ciudad, qué ciudad, loco. No me adoptan, en serio te digo. No, no, yo pienso lo mismo. Ahora, fíjate vos, el karma que le afecta, porque todo el tema narcotráfico le hizo un daño. Sí, claro. Porque más allá del hecho real de que ahí tenés bandas operando, que están en todos lados. Yo estuve ahora en Paraná y viste que a veces cuando uno da una charla aparecen jueces, fiscales en la charla, vos te debes pasar igual. Sí, sí. Y te pones a charlar. Y uno de ellos me dijo, atención, porque yo tengo los monos operando en mi ciudad. Lo voy a decir en Nogoyá. Empieza a pasar eso, los corres de un lado y las bandas van a lavar a otro lado o van a moverse a otro lado. Pero no quiero venirme de Rosario. Ayer, acá en Zona Norte, no sé si me acuerdo si en Pilar o dónde, un tremendo crimen narco también. Es algo que claramente penetra capilarmente. No es un problema de Rosario. Es que es lo único que se dijo de Rosario durante un par de años, me parece. Sí, no, y muchos, y después la falta de políticas articuladas, porque vos decís, che, para, es genial lo que está haciendo Patricia Bullrich. No, está articulando política y están poniendo guita. Así de simple. No es que se solucione el tema, pero si vos pasaste de 50 patrulleros a 250, es más probable que el control de la calle lo tengas mejor cerrado, ¿no? Bueno, y también parece haber ciertos canales de diálogo. Sí, seguramente, seguramente. Pero ahí tenés que coordinar también, eso lo tenés que coordinar, para bien o para mal. No, pero digo, me alegra que lo digas con tanto entusiasmo, porque es una ciudad hermosa y la verdad que le cuesta un montón sacarse eso de encima. La playa Florida. ¿Fuiste a la Florida? Sí, estuve en el club de remeros con Carloncho Zamboni, abogado de aceite. Qué lindo. Estuve en el acuario, que es hermoso. ¿El Museo del Deporte fuiste? No, porque estaba un poco lejos. Bueno, pará. Me dijo Wall que vaya, me dijo, es más, me contactó para... Es espectacular, ¿no, lindo? Sí, sí, sí. Es espectacular. Encontrás con cosas como, por ejemplo, mirá, mirá cómo te lo vendo. Hay un gimnasio donde está la voz de Amílcar Brusa, el entrenador histórico de Monzón, hablando él, se ve que le han tomado el audio, y es una sombra de Monzón la que está entrenando. Espectacular. Mirá, me pone la piel de gallina. A mí hay varias cosas que me emocionaron. Es que... Hay cosas de Messi, por supuesto, cosas de centraliñol ni hablar, pero hay una parte de un cementerio. De Nozioni podés poner la mano en... Sí, señor. Para compararle la mano con la de Chapo Nozioni. Es alucinante. Tienes cositas interactivas que están buenísimas. Eso. Eso es lo que me había recomendado Wall-E. No llegué, te digo, porque tuve tal cantidad de invitaciones a tantas cosas espectaculares. El acuario es espectacular. El acuario está buenísimo. Mis hijos ya saben distinguir peces que yo no sabía que existían hasta hace pocos años. Hay como 400 variedades en el Paraná. Claro. Todo eso da ganancia, porque si no hay que cerrarlo. Si no hay que cerrarlo, ¿no? Hay que hacer una auditoría. Es que justamente lo que no nos dimos cuenta es hasta qué punto Buenos Aires nos la privatizaron de a poquito y ahora ya no hay casi espacio de compartir o espacio público donde se encuentren clases sociales. De verdad, acá sigue habiendo plazas, obvio. Por supuesto. En las plazas la gente va, ¿no? Y están bastante cuidadas dentro de todo. Pero lo que no hay es un tríptico de la infancia. Por ejemplo. Tiene la isla de los inventos, no sé qué granja. La granja de la niñez, creo que se llama. Y en el Parque Independencia está este espacio hermoso también. Bueno, son lugares de educación, de recreación, lugares gratarola para ir con la familia. Acá, no es que estuviéramos genial, pero apenas asumió el gobierno lo primero que hizo fue cerrar Tecnópolis, que ni siquiera era de la ciudad. Era de la nación. Y vos decís, ¿la ciudad qué pone para el entretenimiento de los pibes? Porque hay algo parecido a Tecnópolis acá en el hipódromo, pero es re caro y es garplo. Claro, porque acá la apuesta es que sea gratuito, ¿no? Claro. Para que todos puedan acceder. Vos decís, che, pero hay gente que puede pagar. Sí, pero ahí te garantizás que pueden entrar todos. Claro. Nada más ni nada menos, ¿no? Yo puedo pagar lo del hipódromo. Obvio, pero... Obvio, claro. Es caro. Y lo que funciona dentro del ecoparque, que la vez pasada lo llevó mi vieja, también está buenísimo, pero también es re caro. Claro. No sé si 10, 15 lucas. No, tenés que encontrar la manera de que vayan los sectores que no pueden pagar. Esa es la apuesta, ¿no? Es el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, acá hay algunas cosas. Ahí está, sí señor. ¿Saben dónde es? Poné el nombre que quieras, como hay en Rosario. En eso es un modelo, Rosario. Recontra. Es un modelo. Ahí tenés nombres importantes, la Chiqui González, Dante Taparelli, Alejandro Tejeda, todos funcionarios transversales, aparte que laburaron para varias gestiones. Ahí hubo una apuesta muy buena, muy fuerte. El Boulevard Oroño, que es el boulevard más lindo del país, revolvió a Rosario. Ah, para el tipo se hizo más Rosarino que yo. Sí. El tipo está más Rosarino que yo. Está el domingo que estuve, que estaba lluvioso, lamentablemente había poca gente, pero estaba lluvioso, pero hecho peatonal. Claro, calles recreativas se llaman allá. Buenísimo. Se llaman calles recreativas. Los domingos a la mañana son recreativas. Eso existe en San Isidro, por ejemplo, al lado del hipódromo de San Isidro. Pero claro, lo disfruta. Hay que avanzar sobre eso. Lo disfruta la gente que vive por ahí, que tiene otro nivel adquisitivo. Acá en la ciudad, al revés, están pensando en levantar las... La idea de los inventos es una hermosura. A tus chicos le han gustado, ¿no? Es que prioricé el acuario, porque quería que conocieran eso, y ya habíamos sido... Ellos estaban muy manijas porque fuimos a la fábrica de Crucijuegos, que es la que hace las plazas para todo el país. Bueno, ahora este año casi no se hizo ninguna plaza en la Argentina. Ese es un dato, ¿ves? ¿Qué prioridad tiene una sociedad que no le hace plazas con juegos a sus niños y niñas? Bueno, por lo menos del espacio público. Claro. Reivindicar lo público, en un momento donde lo público está mal visto. Crucijuegos metió a hacer plazas, plazas, plazas durante los años de más crecimiento, 2006, 2015, ponele, porque municipios tenían guita para comprarlas. Claro. Con el macrismo, acá en la ciudad, hizo un montón de las plazas de acá. Con los distintos gobiernos provinciales, hizo plazas en distintos lugares. Ahora, en el único signo político en el cual se dejaron de hacer plazas, es en este. ¿Cómo se salvaron? ¿Cómo mantienen la fábrica? Que está a todo trapo. Van a inaugurar un edificio nuevo que yo. Porque exportan. Ah, mirá. Me decían, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, tenían todas las banderas ahí colgando de los lugares donde les compran. Importan desde acá, aun cuando estemos caros en dólares, porque... Pero a lo mejor no se hacen esos lugares si ellos tienen la... No se hacen esos lugares y es muy caro traerlo de China, porque como son cosas voluminosas... Claro, claro. El traslado te encarece mucho el costo. Entonces, eso lo salvó. Bueno, ahí estuvieron flasheados Manu y Maite con los toboganes, todo lo que hacen ahí. Y después encima tenían casas de jueguitos electrónicos, así que me costó sacarlo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Hermosa ciudad, rey, gracias. Me alegro. Gracias, le hice como si me hubiera invitado a él. Sí, pues yo soy como el intendente, no me quedé sin funciones. Honorario, honorario. Pues si no comiste pecado, no conoce Rosario, dicen. Comí dos veces boga... La boga es espectacular. Y pejerrey frito con papas. La boga a la parrilla es algo extraordinario. Extraordinario. Sabés que en una época los socialistas hacían algo interesantísimo y les salía gratis. Venía a Rosario y hacían una reunión, podía hacer un café, un desayuno, y juntaba a todos los periodistas o comunicadores o artistas de Rosario, invitaba. Y generalmente íbamos, te invitaba a Biner o Lipsch y... Y se aseguraba difusión. Decían, miren, los que estoy preparando es hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Claro, y vos terminabas comunicándolo. O sea, vos te decían, che, mirá, vamos a lanzar el tríptico de la infancia. Necesitaría que me den una mano. No ponían un mango. Claro. Estaba muy bien. Y en el fondo, ¿qué hacía? Yo se los recomiendo a todos los... Si vos tenés mendocino, vos decís, che, dame una mano. Sí, claro. Difundí esto. Ayudame. Sí, sí, sí. Estaba muy bien. Y de paso nosotros hablábamos un poco de política con ellos, pero estaba muy buena la idea. No, lo del pescado es épico. Es una experiencia que hay que hacer. El río ayuda, ¿no? El río cerca también le da un marco a la ciudadana. Yo fui de un tirón, tanto a la ida como a la vuelta. No sé si todas las vejigas aguantan, el que toma mate la va a tener más complicado. No, pero en dos horas y media, tres horas está. Por eso. Y a un buen ritmo, es autopista. Es inexplicable que no haya un tren de alta velocidad. Bueno, claro. Estuve con un montón de amigos izquierdistas de ahí. No solo en las ciudades futuras estuvimos comiendo un pescadito hermoso con Karen y Juan que me llevaron al tambo, la resistencia. Y no fuiste a las islas porque comer enfrente, cruzarte enfrente es otra experiencia hermosa. Eso lo voy a hacer en verano. Bueno, ojalá esté y te acompaño. Dale, re. Yo sabí con quién confío de acá, del equipo. ¿Con quién? Y con las nenas, con Sloto. Ah, mirá. La última vez que fuimos. La pasamos genial. Dale, listo. La pasamos genial. Te tomo la palabra. Porque me ofrecieron ir al bracito ese que hay detrás de la isla. Sí, pero igual tenés varios lugares. Te cruzás enfrente, no sé, lo de Pablo, le avisás y te prepara el pescado mientras estás yendo, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y me decían algunos, amigos de, no sé, mi grupo de economistas de referencia de allá, que es el MATE, que algunos habían militado en su momento con Pino Solana. Claro, mirá. Claro, en su momento hubo cierto progresismo que estuvo en contra del Tren Bala-Rosario. Bueno, claro. Mirá, a mí me pasó estar en los medios en esa discusión. ¿Y? Lo que pasaba es que plantear un Tren Bala en un momento que todo el servicio ferroviario estaba hecho pomada era como plantear hacer un rascacielo en una villa. A mí me parece que eso tendría que haber sido parte. A mí el error fue que no sea parte de un programa general de reconstrucción del tren. Entonces vos podés decir, che, mirá, hay algunas ciudades que se van a tener un tren de alta velocidad. No sé, porque podés ser el corredor Rosario, Buenos Aires, Rosario, Córdoba podrías hacer. Obvio. Y tendría gente todo el tiempo. Es más, el actual tren que tarda como 6 horas es muy usado, muy demandado. ¿Ah, sí? Mi hermana viene en ese tren. Se toma la luna en la mañana y llega en la mañana. Me dice, me sale una décima parte de lo que vale el colectivo, voy durmiendo, está bien el tren, la estructura del tren. Lo que pasa es que es lento. Están las vías que no están renovadas, hay lugares que hay villas y se han quedado muy cerquita de la vía, entonces no podés ir rápido. Claro. Pero si vos pusieras realmente la guita ahí, tendrías un tren que, no sé, 4 viajes por día. Pero, bueno, yo vengo de China, obviamente estoy engorosinado. Claro, vos ves cómo funciona el servicio ferroviario y decís, bacana. Trenes a 400 kilómetros por hora te cambian un país. Pero con que fueran, mirá, con que fueran a 150 kilómetros, que tardara, con que tardara lo mismo que el auto, ya está. Yo creo que, yo era uno de los pocos que estaba a favor, yo decía el del tren Bala, pero claro, entiendo el rechazo porque vos planteabas hacer el tren Bala-Rosario, que eran capitales chinos en aquel momento. Claro. Pero, claro, no reconstituías todo el tren, entonces era raro como concepto. Bueno, hagámoslo, no sé. Hagámoslo, que queremos ir a Rosario a comer pescado y volver. Exacto. Yo soy el más interesado del mundo, ¿te imaginás? Claro. ¿Te imaginás? Te quiero preguntar dos cosas, para no robarme tanto tiempo de tu programa. No sé si, ¿lo escuchaste a Franco decir, asociar con la guerrilla la toma de facultades? Una barbaridad. ¿Sabés que me pasó una cosa curiosa? Recién la aclaré sin medida, me escribió Kelly Olmos. Yo dije, mirá, este tipo que viene del peronismo, dice esto. Kelly Olmos prendida a fuego me dice, no, no, mirá bien la historia de Francos, que viene de la Armada, que no viene del peronismo. Después, claro, después laburó con los radicales, con Scioli, Scioli lo metió acá, fue funcionario de Urnequian, de la empresa Urnequian, pero dice, pero no viene del peronismo. Pero más allá de esto, me parece muy delicado a la luz de lo que pasó en la Universidad de Quilmes, por ejemplo. Es gravísima, es gravísima porque es la habilitación que necesitan esos fachos de a pie, los más visibles, los que tiraron el gas pimienta ayer. Para mí, si la justicia no interviene, acá va a estar siendo cómplice de un atropello contra la democracia ya... ¿Pero qué están esperando que maten a alguien? Sí, eso iba a decir, sí, están esperando que maten a alguien. Pero la verdad es que parece ya todo el contexto entre lo que dice Milley, lo que dice Franco, lo que van a leer... La concejal, ¿viste el tuit de la concejal que después borró? Nafta al fuego. Bueno, vamos a ir y pone los íconos de una policía, una concejal y dice, vamos a ir a pegar piñas y a tirar gas pimienta. Bueno, a mí me tiene sumamente alarmado, me doy cuenta que a vos también. Por eso insisto en la justicia, esto es algo en lo que la justicia tiene que intervenir. Pero claro, algún límite, si no lo pone la justicia, ¿quién? Exacto. Pará, y lo otro que te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la pelea Kicillof-Cámpora? Bueno, anoche en la Ley de la Selva, el programa que hacemos en C5N, Gaby Vulcano tiró la primicia del encuentro... De la reunión. De la reunión que van a tener esta tarde. La verdad, a mí me parece todo muy abochornante, tan penoso como cuando ves al presidente hablar de las listas del año que viene y que hay que ganarles a los mandriles en las elecciones, la verdad que es un insulto a los 5 millones y medio de pobres nuevos, a los que están hoy a la mañana pidiendo por recursos en el Garrahan, a los que están tomando las universidades, a todos los que están siendo vulnerados, ver a los políticos de vuelta hablar de candidatura. De ver quién usa la lapicera en el fondo, ¿no? Sí, sí. Porque le parece que fuera esa la discusión en el fondo, a ver quién va a armar las listas. Sí, y vos lo ves además al peronismo discutiendo sobre qué pasado reivindicar para plantear una alternativa a futuro y decir, bueno, se queda 20 años mi ley. Y sí, que a mí también me da sensación. Hoy hay otra reunión, yo decía, está esta reunión y está la reunión de los radicales que propicia la salida de los cinco radicales con peluca. Sí. Hay una reunión que planteó hoy, seguramente Gaby tendrá algún dato más y mejor, de mejor calidad, pero tengo entendido que le van a pedir a iniciativa de Cobos y Barleta, que son los moderados ahí haciendo equilibrio, que armen un bloque aparte. Y ayer estaba leyendo declaración de Campero, que es uno de los cinco, decía, no, yo quiero que me echen. A mí me viene mejor que me echen. Para aprovecharlo en la selección del año que viene. Porque me dicen que están ya rosqueando, que ya tienen rosqueando, ¿por qué estos cinco hicieron lo que hicieron? Porque en realidad ya tienen asegurado que van a ser candidatos de la Libertad Avanza. Claro. Y lo que tienen que dar explicaciones es sobre sus empresas y sus capitales en sus provincias. Porque yo creo que la prebenda no es solo política. Ah, bueno, es un datazo. Que hay otras cosas. Sí, sí. Por lo menos tienen que ser investigados. Malversaron de tal manera el mandato popular. ¿A cuenta de qué? Claro. ¿A cuenta de qué? Bueno, otra vez de la justicia. Mirá, que la importancia es fundamental, ¿no? Cuando vos te das cuenta que la Corte lleva 10 meses sin analizar el decreto de necesidad de urgencia 70-20-23, entendés por qué la justicia de alguna manera es funcional a lo que está pasando. Y que algunas cosas no se hacen por acción sino por omisión. Claro, tranquilamente con mirar para el costado con no tratarlo que es lo que está haciendo con el decreto. Bueno. Buen programa, amigo. ¿Se acepta entonces mi solicitud de adopción? Sí, te vamos a adoptar. Sí, ¿por qué no? Ya te veo haciendo un programa de allá. Tenés que hacer el programa de allá. Sí, lo vamos a hacer. De vuelta. Ya lo hicimos el de 7 de Ciudad Futura pero vamos a volver. ¿Dice que sí, Mauro? Dice que sí. Yo estoy viendo ahora también si hago alguno allá que también me insisten porque hay una semana Fontana Rosa en breve. Espectacular. Así que estoy viendo si a lo mejor nos sumamos a... La calle Fontana Rosa, el viaducto Ernesto Che Guevara. Es espectacular esa ciudad, boludo. Te voy a incentivar más. ¿Sabés que los socialistas del Quilombo estatizaron un cine? ¿El Cairo? El Cairo lo compraron porque se vendía y lo mismo hicieron con la comedia. La comedia, bien porque además era patrimonio histórico pero en el caso del cine funciona como el gumón y funciona genial. Buena película, la gente va y la discusión era che, ¿tiene o no que comprar un cine? Fue muy interesante y el tipo lo reivindicaban con esto. Es un espacio público, es un espacio de la gente. Es interesante a veces pensar un poco también con esos márgenes. Ya estoy firmando los papeles. Ya está. Ciudadano Rosarino en Evercovid. Chau.